Estamos en el mercado de Quinta Crespo, lo que fue una vez la hacienda de Joaquín Crespo, uno de los mercados más antiguos de la ciudad y vinimos a comer en Cafetería La Máquina, una repera con unas propuestas gastronómicas increíbles con influencia portuguesa y vamos a revisar un poco entonces qué es lo que hay aquí en Quinta Crespo. Esto es hambre de calle, talento nacional, esto es con lujos y detalles. Una de las cosas que hace más interesante esta propuesta es esta influencia portuguesa, la familia de Madeira, ¿cierto? Sí, hijo de portugueses. Hijo de portugueses. ¿Cuáles son los platos? Está el vino... Tenemos la carne al viñadallo, tenemos el bife de atún o el filé de atún que también va al vino y ajo también igualmente, como lo hacen especialmente los portugueses. Tenemos el bacalao también, tenemos el camarón. Es maravilloso. Es maravilloso. Tenemos unas combinaciones de marisco que es camarón, pulpo, calamares... Y pescado. Y el pescado, sí, el pescado especialmente que lleva el filé de pescado que es el filé, ese es el rompecolchón especial. Y tenemos la... ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para muchas cosas, para la vitamina del hombre. ¿Y cuál otro tiene así combinado? Bueno, hay una que inventamos aquí que es la catira montada. La catira montada es la reina bebiada con queso amarillo y huevo de corno. Ok. Eso lo pide mucho la mujer, es la catira montada. Ok, ok. Hablamos de las cuestiones de descendencia portuguesa, tenemos la carne al viñadallo. Carne al viñadallo. Qué buena, parece. Qué buena. Es cochino picado, picado y amacerado durante dos días, mínimo dos días. Lleva mucho vino, ajo y la vorela. Eso lleva después un procedimiento de una paila bien grande, bien caliente, que se va sofriendo. ¿Ya cortado o es la pizza entera? No, no, ya es cortado. Cortado en cuadrita, en curioso. José, dime cuántos años tiene de fundado la máquina. Aquí en Cafetería La Máquina tiene 25 años de fundado. Se fundó el 18 de enero de 1989. Era un espacio mucho más pequeño, ¿no? Sí, sí, un espacio muy pequeñito, un espacio pequeñito que aquí. Y mediante, estuvimos trabajando y conforme íbamos produciendo, íbamos alargando un poquito más, hasta llegar hasta el tope, porque no se puede más. Gracias, un placer haber conmigo aquí, como siempre. Delicioso. Gracias por haber visitado Cafetería La Máquina. Siempre suba en el mercado de Quintagresco, arepas especiales. Pasen por acá, porque los vamos a atender con mucho cariño. Este es el estacionamiento. Gracias por la visita. Vale, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.